Yo le quería decir a mi guía que estamos hablando del sentimiento del escudo, del sentimiento del club Smith, pero acordémonos, y que se va a gustar todo, que el escudo tiene un propietario que también se habrá de negociar con él para poder seguir siendo terraza fútbol club. Cuidado que no está solucionado tampoco. En cuanto al proyecto de ciudad, ¿qué proyecto de ciudad que lo expliquen, que digan lo que quieren hacer? Porque yo puedo decir un proyecto de ciudad, pero bueno, ese proyecto de ciudad tiene un matiz, hay que llenarlo, ¿no? ¿Cómo se va a llenar ese proyecto de ciudad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a poner ahora el Fútbol Baxi, el primer equipo, y ya está hecho un proyecto de ciudad? No, no, yo creo que Ángel Cárdenas lo ha explicado perfectamente, lo que es un proyecto de ciudad. Sí, sí, totalmente. Es un proyecto de sociedad, es un proyecto de compromiso, es un proyecto de que las fuerzas vivas de la ciudad estén ahí, es un proyecto de que los clubes de la ciudad hagan un conjunto y sea la viva imagen del primer equipo. Es un proyecto en el cual los empresarios tienen que estar ahí también y colaborando dentro de su medida. La afición de toda la ciudad tiene que estar ahí, eso es un proyecto de ciudad. Porque si no, el decir que un proyecto de ciudad es, por ejemplo, y que no me malinterprete nadie, ¿no? Pero que, por ejemplo, el señor Joaquín Hernández, el señor Carlos Mata o el señor Albert Ruque, vengan y pongan uno o dos millones de euros y hacemos un equipazo para una o dos temporadas o tres temporadas, eso no es un proyecto de ciudad, eso es un proyecto ambicioso, pero que la base está en pies de barro y en cualquier momento se puede esconder, o sea, se puede... No, un proyecto que nace muerto desde el principio. Claro, correcto. Eso ya por lo he contado. Pero, amaba, yo para, a ver, para finalizar, yo lo de Jesús Fernández, que es una... A ver, que él ha hecho esto como una empresa, y esa ha sido la equivocación suya. Una empresa tiene trabajadores, y una empresa tú puedes decir al trabajador lo que tiene que hacer cuando lo puedes echar a la calle, pero este señor, la empresa en el punto, una empresa es imposible. Primero, tienes unos jugadores que le estás pagando una ficha, lo cual, apenas que ellos quieran, tú te vas al garete, pero inmediatamente. Luego ahí, esa empresa tiene unos, que él, abonado, pero bueno, esos abonados tienes que darle explicaciones, esos abonados no son operarios tuyos, ellos van ahí porque sienten al terraza, y pagan para ver al terraza y disfrutar del terraza, pero eso tú no puedes hacerlo como si fuese trabajadores tuyos. El error es que le han llevado al club como una empresa, y eso en el fútbol, tú mismo lo has dicho, ha fracasado siempre que lo han querido hacer. Claro, y es la palabra que empleamos todos, la ha empleado Ángel Cárdenas, la ha empleado Adomiqui, la ha empleado tú y la ha empleado yo, sentiment, y eso, eso es lo que comprende el éxito, el fracaso de cualquier proyecto deportivo y más en el mundo del fútbol. Sentiment, si falta el sentiment, todo es volátil, o sea, no, 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 porque el sentiment, el sentiment reúne la palabra respeto, reúne la palabra afición, reúne la palabra club, reúne la palabra ciudad, reúne, si quieres, incluso la palabra región, la palabra país, lo reúne todo, pero como aquí se nos ha despreciado desde la base hasta el último pelo, el que tenga, pues el sentiment se ha diluido porque como el sentiment no sonaba cataclan, 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 como hice mi hija en la hucha, pues a tomar morcía el sentiment, no se nos ha respetado. Bueno, chicos, pues yo creo que, de verdad, es de un programa que ha empezado un poco convulso, porque además yo con un estado de ánimo un poco raro, un poco extraño, ¿no?, pero que yo creo que para mí el día de hoy ha sido un programa histórico, porque volver a tener a Ángel Cárdenas al lado mío, el poder de partir con Mickey Romagosa por primera vez en antena y en directo, el tener evidentemente a mi amigo y hermano Antonio Díaz y el hablar también con Sergio Calzado, que está por ahí, ¿no?, Mickey, ¿y Sergio? Sí, sí, lo tengo a mi lado, mira, es que hasta te puedo hacer de... aquí el compañero te puedo... hasta le puedo preguntar, sí, que... Vale, pues... No, yo lo único que te puedo decir, Javi, y creo que es un poco lo que opinamos todos, ya te paso a Sergio, que lo tengo aquí a mi lado, que, a ver, creo que tanto la afición como la prensa como el equipo vamos todos de la mano, ¿y por qué no digo esto? Porque cuanto más alto esté el equipo, profesionalmente los medios de comunicación más altos están, la afición más disfruta, más puede viajar, más puede... Todo, o sea, yo creo que todo va englobado, por lo tanto yo creo que la prensa, y cuando digo la prensa es la prensa, yo creo que en ningún momento, en ningún momento perjudica al club. En todo caso, yo creo que... bueno, que le da imagen al club, ¿no?, muchas veces. Y además, ¿sabes lo que pasa? De que hay una cosa, Mickey, que yo creo que también Jesús Fernández ha equivocado, y ha sido, no solamente ha despreciado a la afición, sino que también ha despreciado a los medios de comunicación. Y tal como decía Sergio Montero en su presentación de secretario técnico, este partido o lo ganamos todos o no lo ganan Iguíos, y ahí es donde Jesús Fernández se equivocó a los que estamos en redes sociales, los que están en emisoras municipales, o los que están escribiendo en medios también locales de prensa cuando se les quiere dar la espalda, pues entonces te encuentras con las hostias que te estás encontrando. Pero bueno, ahí es lo que sí. ¿Sabes qué frase dijo David Pirri el día de su presentación? Dime. Que la suerte de ellos sería nuestra suerte. Efectivamente. Sí, sí, y su trabajo, nuestro trabajo. Y esto es un compendio de que es el éxito de todos y el fracaso de todos. O sea que si entra la pelotita, el gol lo metemos entre todos. Si bajamos, bajamos todos. Y si subimos, subimos todos. Porque somos un sentimiento, somos el que nos haces del club. No hay más. Bueno. Es un placer, ¿eh? Igualmente, Vicky, de verdad, un verdadero honor haberte partido con Ángel y contigo. Y espero repetir esta experiencia en muchísimas ocasiones porque en la prensa de Terrassa somos así. Somos amigos. Es que somos amigos. Algunos nos quieren ver como enemigos o como... Y fíjate si somos amigos que en algún momento determinado... Me pasó el otro día, pues, con Rafael Luque, que él desconocía el tema, ¿no? Y me dice, oye, ponemos el programa a las siete y media a mi entrevista. Y dije, no, 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 no. No porque perjudicamos a mis compañeros. Y el respeto ese que nos tenemos en la prensa de Terrassa, señores, ese respeto, es básico porque la amistad es lo que nos une desde hace años y años y años. Vicky, muchas gracias de pasarme con Sergio, si eres tan amable. Para no llamarlo, para no... Sí, te pasa con Sergio, pero antes le tengo que hacer una broma, Antonio. Y una palabra. Yo cogeré, yo cogeré, me pasas el celular, yo le llamo y él, él que pongan las palabras, los puntos y las y's, pero tú no pongas, Sergio, ningún, ninguna frase que no sea tuya, que sea trasladada, porque luego, luego puede acarrearte unas consecuencias que, pero tienes necesidad, o sea que, ya hablaremos, ya hablaremos, ya hablaremos con él, y el que diga, el que diga, el que cuente, el que cuente, el que cuente y diga, los calificativos, que él crea... La gente dice que nos están tomando el pelo, gente que, bueno, con un socio que estaba hablando esta tarde, dice que ya estaba bastante harto, que ya nos están tomando el pelo todos, que siempre a la purificación, pues que creía que iba a ser todo lo mismo, y que, bueno, que cree que nos están tomando el pelo entre todos, entonces, hasta decía, el mismo ayuntamiento yo creo que nos están tomando el pelo, pero bueno, habrá que esperar y a ver qué pasa, a ver qué pasa ya, y si esto toma algún camino bueno, esperemos que sí, y bueno, no hay que esperar, no hay que esperar y esperar. Bueno, pues, pondremos la vela a la moreneta, y a ver si tenemos suerte. Sergio, esperamos con ansia tu reportaje, aunque te vayas tarde, cuélgalo, aunque sea durante el resto del día, porque esas fotos, esos vídeos que tú pones en la página, enriquece muchísimo la información de... Exacto, intentaremos poner algún vídeo de ahora del entrenamiento. Muchas gracias, Sergio. Venga, un saludo. Un abrazo, Sergio. Venga, Sergio, gracias. Un saludo, hasta luego. Adiós, campeón. Bueno, Antonio, un programa diferente, ¿no? Sí. Hoy hemos votado el récord. Yo creo que sí, yo creo que sí. Además, hemos solucionado un problema también nosotros, que al final, al final, Miki ha podido hablar un rato largo, Ahora ya nada más nos queda uno, tío, que Sergio Cantungoli le depilguemos la garganta, y entonces ya somos hombres realizados totalmente. Pero yo la verdad es que hoy me voy a ir a la... He empezado el programa con muchos problemas, porque además había tenido problemas técnicos, ¿no? Sí, ya he visto que... Sí, sí, es de aquellos programas que me siento... Doy gracias a Dios por que se hayan solventado todos. Le pido también disculpas a una persona que me está oyendo, porque cuando yo me pongo nervioso, me pongo nervioso, y ahora se lo pediré personalmente. Y verdaderamente son de aquellos programas, Antonio, que yo creo que marcan una época, al menos en mi vida. El de partir con otros compañeros en la voz del socio, para mí ha sido un verdadero placer, ¿eh? Como con Ángel... No, no, y que la gente vea que no hay ningún problema, porque los medios de comunicación se pasen comunicación, o a veces unos hablan un sitio, otros hablan otro, que es para eso, o sea, que ni envidia, ni rencores, ni nada. ¿Por qué? Que tú das una noticia primero que el otro, pues vale tus cojones, porque si has salido antes, pues lo has dado. No, pero que esto es la guerra que hay de las primicias, que si yo soy primero... Es que es absurdo, si al final todos dicen lo mismo, y todos vamos al mismo sitio. Sí, sí, y depende de dónde lo escuches antes. Eso para que tanta guerra, tanta tontería. Depende de dónde lo escuches antes o lo escuches después, pues la primicia es de uno, es de dos, que eso es una tontería. Bueno, Antonio, mañana que nos vemos en el Olímpico, ¿no? ¿Cómo lo tienes tú? Eso te iba a decir. Yo bajaré, seguramente, que será la once y media, ¿eh? Porque tengo a la... Sí, yo estaré por allí porque quiero ver a ver cómo se va moviendo la... Cómo cazar la perrilla, ¿no? Como decía el abuelo de mi esposo. Pues ya. Entonces, nos vemos por allá. Ya nos veremos por allí, entonces. Un abrazo y muchas gracias, Antonio. Venga, Javi, igualmente. Hasta mañana. Muchísimas gracias. A ver, yo. A ver. Bueno, señores, pues un programa diferente, un programa que verdaderamente ha sido lo que muchas veces sueña uno, ¿no? Es decir, compartí con mi compañero Ángel durante años, joder, hostia, añoras y dices... A ver si puede ser. Y hoy ha sido. Con Miki Romagosa, un chaval que se le ocurra cada día, igual que Ángel, y está ahí con Sergio. Y yo, claro, el programa no da para más. Si meto al resto del equipo de la voz, yo creo que tenemos que empezar a ampliar las líneas telefónicas del país, porque somos un montón, ¿no? Pero lo más importante es que ustedes estén informados, lo más importante es que vean que entre los medios de comunicación de la ciudad no hay guerra, somos todos amigos. Y tener a dos profesionales hoy, como Ángel y como Miki, y como mis chicos, que son la re hostia, Lluís, Sergio, Rubén, Burrán, Rubén Cid, Toni Pérez Saavedra, Paul Ferrer, Antonio Díaz Requena, Lluís Moro, joder, es que, es que de verdad, vivir con personas que vale la pena y colaborar con personas que vale la pena, te sientes bien, como me siento yo. Hoy, como decía aquel, me siento flex. Muchísimas gracias, señores, ha sido un verdadero placer, y hoy, casi bien más que nunca, el estar en esta sintonía en la voz del socio del Terrassa Fútbol Club, reciban un cordial saludo de Sergio Calzado, Lluís Moro, Antonio Díaz Requena, Toni Pérez Saavedra, Paul Ferrer, Rubén Burnás, Rubén Cid, hoy con la colaboración especial de Ángel Cárdenas y de Miki Romagosa, y la dirección de este humilde servidor de ustedes, que les intentó llevar la información puntual, que les habló con cariño y con respeto, como cada día, Javier Calalso. Disculpen la... el pequeño deslice ese que hemos tenido al inicio del programa, pero al fin lo conseguimos. Pudimos darle la información. Gracias y hasta el lunes. ¡Gracadas por ver el próximo año! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!